Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Nicole Shipchack de Telemundo 20 para Acceso Total. Hoy estamos en la clínica de cirugía estética de uno de los mejores cirujanos plásticos del país. Bienvenido, Dr. Ron Soltero. Un placer estar contigo, Nicole. Doctor, la demanda de los tratamientos estéticos sigue creciendo cada día. Por supuesto, todos nos queremos ver bien y sentir bien. ¿Cómo empieza el proceso de resaltar nuestra belleza? Mira, primero es la primera cita, ¿no? Las citas son gratis, te reunís conmigo, hablamos exactamente los cambios que estás buscando y de ahí progresamos. El simple hecho de tratar directamente con usted desde la primera consulta es muy buena señal. ¿Qué más lo diferencia de los otros cirujanos plásticos? Mira, 20 años de práctica en San Diego, atendiendo al paciente latino con excelentes resultados. También tengo la certificación de la Asociación de Cirujanos Plásticos de Estados Unidos. La clínica está certificada, el equipo está certificado, el equipo al español y habla inglés. Todas esas son grandes ventajas que te dan seguridad para tener unos excelentes resultados. Buenísimo, claro que sí. Díganos, ¿cuáles son los procedimientos que ofrecen? Mira, desde el botox, transferencia de grasa, liposucción, transferencia de grasa a los senos, el mommy makeover, que es aumento de seno, el tummy tuck, transferencia de grasa a las pompis, la nariz, el levantamiento de cara. Lo que te interese, déjanos saber y te ayudamos. Muy bien, doctor. Una pregunta obligatoria. ¿Qué precios ofrecen? ¿Tienen algunas facilidades de pago? Mira, tenemos diferentes formas de pago, los precios son muy competitivos, tratamos de ayudar al paciente latino. Hay financiamiento, hay plazos, pero lo importante son los resultados. Y lo importante es poder ayudar al paciente a sentirse seguro y ver un buen cambio. Totalmente cierto, doctor. Es muy importante saber qué pone la salud de sus pacientes por delante de cualquier otra cosa. Al entrar a su oficina y recibir la consulta, noté todos sus certificados y su profesionalismo. Y él realmente me estimuló esa confianza en él. No lo hice ni por mi esposo, ni para lucir bien con amistades, sino para gustarme a mí. Y en cuanto lo vi, dije, él tiene que ser mi cirujano. Quedó algo muy natural y era exactamente lo que yo le pedí al doctor. El cambio más notorio fue al verme al espejo y sentirme bella. Mi opinión del doctor Soltero es que es mágico. Amigos, ya ustedes lo escucharon. Si están considerando invertir en algún tratamiento estético, por favor, no corran riesgos y háganlo con el doctor Ron Soltero. Él mismo les atenderá desde la primera consulta gratuita. Llame ahora y compruebe usted mismo que los resultados importan.